En el día de hoy veremos las recomendaciones que nos hace el doctor Pedro Herrera de Plenitud de Vida. Claro que sí, muy buenos días. En esta mañana vamos a hablar acerca de la artritis. La artritis, olvidemos que es una de las enfermedades más frecuentes que atacan a nuestra población. La artritis es una inflamación, todo lo terminado en itis, en la medicina significa inflamación, inflamación de las articulaciones. Todas las articulaciones se pueden inflamar en cualquier momento de la vida. Existen varios tipos de artritis, pero quizá la más frecuente es la artritis autoinmune, la artritis reumatoidea, que empieza inflamando o con malestar, con dolor en las articulaciones, primero que toda la parte cervical, la región cervical. Luego las pequeñas articulaciones se inflaman. Es el caso de las articulaciones de las manos, las articulaciones de la muñeca. Luego va cogiendo o va inflamando las articulaciones más grandes. Es el caso de los codos, de los hombros, las rodillas, las caderas, el cuello, el pie. Todas estas articulaciones se van inflamando en forma progresiva. La artritis reumatoide, con medicina biológica, con medicina alternativa, con medicina integrativa, que es lo que realizamos aquí en el Instituto de Medicina Biológica Plenitud de Vida, es tratable y el paciente sí se puede curar de este tipo de patologías. Aclaro eso porque con la medicina convencional, con la medicina alopática, únicamente se maneja con antiinflamatorios, se maneja con corticoides, con corticoesteroides, sin llegar a una conclusión definitiva. En plenitud de vida, con los diferentes tratamientos, como es el caso de la apiterapia, que es la aplicación de la terapia o de la toxina de las abejas directamente en las articulaciones, con terapia neural, con acupuntura, con medicina tradicional china, y es de luego que con homeopatía buscamos que el paciente realmente cambie su estilo de vida y buscamos una curación definitiva. Doctor, la artritis hoy en día se presenta desde tempranas edades. Hoy en día conocemos la artritis juvenil, incluso en niños. ¿Cómo detectar que un niño tiene problemas de este tipo de artritis? Bueno, en los niños con artritis juvenil, no solamente el niño empieza a quejarse de dolor directamente en las articulaciones, principalmente en las muñecas, en las rodillas y en las articulaciones de los dedos de las manos, sino que también a temprana edad se empieza a notar la deformidad. El paciente con artritis reumatoide juvenil no solamente tiene dolor, no solamente tiene inflamación de las articulaciones, sino también presenta deformidad. Se empiezan a torcer las articulaciones, a desviar de su cauce las articulaciones. Entonces, esa es una forma como a temprana edad podemos observarlo. Desde luego, entonces, que practicamos exámenes, los exámenes de rutina, exámenes de laboratorio, exámenes radiográficos, para confirmar el diagnóstico y de acuerdo a eso, entonces, enfocar el tratamiento. Acá en plenitud de vida, practicamos el examen que es la resonancia cuántica que nos permite determinar el estado inmunológico de las articulaciones y de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante a temprana edad o desde el inicio de la patología poder hacer un buen examen, un buen diagnóstico y de acuerdo a eso enfocar el tratamiento. No solamente el tratamiento va a estar indicado con los medicamentos que nosotros le podamos ofrecer al paciente, no solamente con los diferentes tratamientos médicos, biológicos, sino el cambio de la alimentación. La alimentación juega un papel muy importante para la recuperación y la cura definitiva de los pacientes que tienen artritis. Debemos suprimir sustancias como la carne de cerdo, alimentos como el pescado bagre, como los mariscos, como los azúcares. Las bebidas gaseosas son muy perjudiciales en los pacientes que tienen artritis reumatoide. Debemos buscar que el paciente consuma más alimentos de origen natural, más frutas, más verduras y que consuma mucho más líquido y desde luego que se ha sometido también a una, digamos, una programación de ejercicios y en el caso del yoga, nosotros aquí en plenitud de día tenemos también clases de yoga, entonces que los pacientes puedan asistir a yoga para que ejerciten sus articulaciones, ejerciten su musculatura, para que aprendan a respirar, para que aprendan a controlar también la mente y de esa forma entonces vamos a hacer un tratamiento integral tendiente a la curación definitiva de nuestros pacientes. Bueno, así es. La artritis es un problema que intualmente toca tratarlo desde muy tempranada. Así se presenta, doctor. Muchas gracias y estaremos, por supuesto, la próxima semana aquí en plenitud de vida con esta sesión de salud. Claro que sí. Gracias a ustedes, al canal Aprecu. Si no olvidemos que plenitud de vida se encuentra ubicada acá en Zipaquirá en la carrera décima A, número 553 y el teléfono para que usted llame y separe su cita es el 852-9174. Gracias. Gracias.